Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo estoy ya de ida al gimnasio. Ya los niños ya se fueron a la escuela. Está haciendo mucho frío y no tengo nada de ganas de ir al gimnasio, pero tengo que ir. Así que la semana pasada no fui y pues ya, esta semana no tengo excusa porque... Espérenme. La semana pasada anduve medio ocupada y un día de plano sí le eché al huevón y no fui al gimnasio. Y ahorita voy a ir a la tienda del dólar porque ya no tengo las... ¿Cómo se llaman? Las... Las esponjitas que yo utilizo para desmaquillarme. Ya se me terminaron. Y con el algodón pues la verdad no me gusta mucho porque siento que a veces me irrito el ojo. Yo sí tengo que pasar ahí a la tienda del dólar que me queda antes el gimnasio. Por supuesto, mi agua no me puede faltar. Ya desayuné algo. Y ya tengo calentando mi auto. Y ya me voy. Aunque tengo mucha flojera, se me había olvidado que tengo que hablar a la... Aerolínea para preguntar algo sobre el vuelo de mi mamá. Pero eso lo voy a hacer regresando porque... ¡Ay! Tengo que sacar pollo. Eso lo voy a hacer regresando porque... Si me dejan en espera y todo eso, mejor ya. Cuando regrese del gimnasio. Voy a dejar el pollo descongelando para... Para, para... Tengo queso. Queso. Es este queso. No tengo suficiente queso para hacer empanadas. Tengo que llamar a la aerolínea para preguntar cuánto va a costar la otra maleta porque mi mamá resulta que trae dos maletas grandes. Y no sé si voy a apagarla con tarjeta, sino para apagarla de una vez. Así que sí, 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 sí. Hoy es día de limpieza, de gimnasio, de comenzar la semana. Muchas cosas que hacer, muchas cosas que limpiar. Porque mañana, este... Si Dios quiere, me toca, pues ya grabar. Así que... ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi niña oficiosa! Me cuida la casa, ¿ya? Ya estoy en casa. Ya ratito que llegué, estaba haciendo el pago de la maleta extra. Ay, permítanme, que están todas mugrosas. Estaba haciendo el pago de la extra maleta que mi mamá va a traer y ahora resulta que se me hace que no traía dos maletas grandes, sino una grande y una chiquita. Ay, ay, que mi mamá y yo no nos ponemos de acuerdo. Pero pues bueno, ya. Ya la pagué. Ya que se le va a hacer. Ahorita voy a... ¿Qué voy a hacer? Tengo tantas cosas que hacer que no sé ni por dónde empezar. Voy a atender mi cama. Eso es lo primero que voy a hacer y me voy a poner a hacer. ¿Qué hacer? Que eso es lo que también tengo que hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los niños ya comieron y cada uno se fue a su cuarto a descansar un ratito después de la escuela. Y este... Yo un rato te voy a descansar, estoy lavando y ya después quiero planchar una ropa, unas camisetas blancas. No sé si me va a dar tiempo hoy o mañana. Y sí, aquí, seguimos en la limpieza. Así son mis lunes. Ya me bañé. Ya llegó mi marido también del trabajo, así que vamos a comer y después de hacer tarea con Drey. Tengo sueño todo desde las cinco y media de la mañana despierta. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Y este... Hacer tarea y sí, ya. Arreglarnos. ¿Para dormir? ¿Verdad que sí? ¡Ay, ahora no ha salurado la pichosa! ¡Uy, ahora no ha salurado la pichosa! ¡Uy, la... no, me acabo de lavar las manos ahorita! ¡Huevona! Todavía te estás estirando de que estaba dormida. ¡Au! ¡Ay, ya le hacen falta un corte de uñas a esta perra! Me está saliendo una espinilla de las pequeñitas que me suelen salir aquí. Me da coraje porque yo sé que no me la voy a dejar de pellizcar. Ya sé, todavía no sale y yo ya quiero que explote. ¡Ay, me da coraje! Y en él me quedan así. Ya. Todas esas imperfecciones tengo ya. Me voy a hacer un biónico. Un biónico es fruta. La fruta que tú quieras con yogur. Yo nada más me la voy a hacer de... Este... de manzana. Ok, ya me está dando sueño y dicen que la manzana da mucha energía. Dicen que la manzana te da más energía que una taza de café. ¿Quién sabe si será cierto? Pero voy a hacer uno para mí y uno para mi niño, el chiquito, porque el grande, mi esposo y mi hijo, el mayor, andan viendo una serie que les gusta ver. Así que, así está la cosa. Oigan, muchachas. ¿Quién va a ir a los 15 años de la rubí? No sé qué ver. Oigan, ¿cómo ha salido eso de la rubí? Y cómo la gente saca esas memes y todo eso que han sacado. Ha salido hasta en el noticiero, en los... Salió hoy en todos los noticieros y también salió en los noticieros y en los programas de espectáculos. Oigan, ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Cómo la gente se las ingenia para... Para crear los memes. Algunos que están muy, muy buenos. Pues sí, hay que ir. Hay que ir a ganarnos... Hay que ir a ganarnos la chiva. ¿La chiva o la borrera? La chiva. ¿Quién o quién va a ir? ¿Quién va a ir a los 15? Para que me aguarde silla. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué tienes que hacer eso? ¿No quieres platicar con la cámara? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Te da vergüenza? ¿Por qué? Pero no podemos hacer... Como... AHHHHHHHHHH AHHHHHH AHH AHH AHHHHHH AHH OKAY, This is too boring. Can I say you play toy box? No. I promise I won't play. You'll play toy box. And I'll just watch you. No thing, absolutely. AHH Nooo. AHH I ate it. AHH 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 ¿Por qué no te gusta? No, 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 no te aboques mi hijo No te aboques No Ándale Yo me quiero dormir Fueron los cintrosos en mi cama Al ratito vuelve ¿Y esto están queriendo dormir? Como siempre. Me he quedado en mi coco. Me he quedado en mi coco. ¡Fuera! Me he quedado en mi coco. Pues aquí me voy a quedar como niña regañada. Ya que terminen de ver su show. Ah, miren. Sí fui a la tienda del dólar. Ya compré mis cotonetes que tanto me gustan. Y se me hace como que están más chiquitos ahora. Yo no sé. Con que no hayan cambiado la calidad. Me compré cuatro. Sí, cuatro. Y le daba risa a la señora porque... Que me cobró porque salí con más cosas. Y luego me dice la señora. Encontraste todo lo que buscabas. Y le digo. Ay, venía por cuatro cosas. Y traía más de veinte dólares. No, no, no. Y eso que nomás entré como quince... No, como quince minutos. No, como diez minutos a la tienda. Y ya. Venga, mi piciosa. Venga, mi muñeca. Esta es la única niña que me quiere mozo. ¿Verdad que sí? Ay, mi muñequita piciosa. Ven para los besantes. Ven para tener los besos. Ven, pues. Venga. Venga, mi niña. Hola. 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 ¿Quiere los mimos? Con corre que mami la mime. Con corre besos. Con corre besos a vacío a papacho. Con corre. Y la mami quiere los besos de la mami. A dormir. Ya, a dormir. Ya, a dormir. Ya, a dormir. A dormir, a dormir. A dormir. A dormir. A dormir.